Hola a todos los malabaristas, a todos los cirqueros, acá otro video de reacción Este alguien que lo mandó, aparte es un amigo hace muchísimos años Que es Ricardo Tomé, que mandó un video, esto ya hace como un año Y recién ahora estoy tomando el tiempo para darle a esto Veamos entonces ahí que pasa, si? Está filmado ahí en un lugar en Brasil Pum Ahí hay una banda Tac, entra Pum, presentación de las pelotas Lindo vestuario de una, pa Malabares, si? Pelota de rebote, unas pelotas grandes que le justifican su cuerpo El tipo es enorme Entonces ayuda a eso Ritmo y dentro de la música, si? Miren como hay que jugarse, mover los pies, todo Se nota que esto fue hace un tiempo Está ahí un poquito apretado acá Y ahí se va riendo Tac, tac, tac Y agarra y entra en los ritmos Buenísimo Miren como mira para arriba Público Acuérdense que todo lo que haga que el público aplauda Funciona, funciona Busquen eso Que es ta Y el tipo los bombea Viene ahí Pum Pide otra pelota Tuk Va a ser como un secreto Cada vez ir poniendo más pelotas Empieza a jugar con otra estructura Al ritmo de la música Ahí es todo un desafío, si? Y hay que ver un poco el tema de la música Yo estoy ahí como público al límite de que me guste la música Y de querer otra cosa Ya que hay dos plataformas distintas Buscaría algo ahí Si? Porque Es una elección que le funciona El tipo se sabe la música Y ahí va muy bien Tuk Ven? Ahí el público está ayudando Pero Es una música que lo deja tranquilo, digamos Él La baila La tiene Pero podría haber un trabajo mucho más coreográfico con la música Aparte, mírenlo que preciso Que es Tomé, si? Entonces La re tiene Aparte el tipo se malabarea todo Ahí las luces no están bien puestas Y no hay luz arriba Ven que ahí las luces están donde está la pelota Si? Estoy más criticón acá porque Sé que Ricardo me lo permite Y porque también, mirá El tipo se hace todo Yo usaría unos zapatos de otro color Creo que el zapato negro no ayuda con el vestuario negro Si? Ahí creo que se podría Mirá, se tira todos los trucos Es un monstruo Si? Pero La La sensación de Que todo lo que está haciendo Va divino Y aparte hay un montón de gente que va ahí al mismo tiempo Entonces por eso las luces creo que Las habrá probado re poquito Si? Ese truco lo enfatizaría mucho más con el cuerpo Mirá que tiene una plataforma re chiquita Se anima a todo Lo que está usando atrás Esa B es de Greg Kennedy Que es el malabarista que Trabajaba en el espectáculo Totem de Soleil Si? Ahí está Si? Si? Y lo que pasa es que Él va cambiando de trucos Ahí se tiró tres trucos distintos Pero como la música está un poquito ahí Me parece que eso es lo que hace que Yo por ahí usaría No sé Algo que es una plataforma Para que gire Al mismo tiempo La estructura Si? Después tener que viajar con esas cosas Pero me animaría a eso Si? Ricardo tiene mil cosas Hace clavas Pelotas Aro Y el público brasileño Que es un amor Está ahí con él Y el tipo la está rompiendo Ven? Encima Ricardo es músico Si? Toca el saxofón Así que La música la tiene perfecta Y por eso le entra todo Si? Yo estoy pensando en detalles Entre de cinco Arrío Abajo Todo Taca 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 Blum Una bomba Una bomba Y es eso Ese final Y agitar al público Más con pelota de rebote Creo que está bueno Todos los números que vi de pelota de rebote Que laburan en shows Son esos paleros y para subirlo para arriba el que le pasa la pelota no debe ser tan bueno, por eso tiene que ir cerca para allá, no disiparía mi energía, la trataría de tener ahí, y tenía un poquito más justo, tenía que tener que juntar 7, mirá las 7 le salen perfecto, hace el final ese para juntarlas porque son enormes las pelotas que tiene y vino, Mishma se llama el lugar y ahí te dice, vamos al final ahí yo hubiese cortado la música y pondría la música ahí, si hubiese hecho ese final en silencio escuchando las pelotas rebotando y con un micro bueno, ahí tomé, gracias permiso por darte la opinión sé que hemos hablado de esto y me diste el ok de hecho vos me mandaste el video te deseo lo mejor allá en Brasil que todo siga bien como sigue yendo te deseo mucha mucha Class Harmony que sé que también está tocando ese instrumento así que un saludo enorme Brasil beleza para todos y que esperamos que sigan estos videos de reacciones manden números terminados o nombres de que quieren que se les dé una opinión o que haga estas videos de reacciones y ahí seguimos chau 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 Gracias.